El voto de la comunidad hispana cobra cada vez más relevancia en cada elección y este próximo 5 de noviembre, cuando los estadounidenses elijan al próximo presidente, así como otros cargos y leyes, no será la excepción. De acuerdo con el politólogo Gonzalo Manrique, el voto hispano desempeña un papel fundamental, especialmente en estados clave. Es el tercer voto más importante en segmento de población creciendo, se estima que para el 2028 sea el segundo después del voto blanco anglosajón. Los márgenes son tan estrechos en un estado como Filadelfia, Michigan, Wisconsin, donde hay poblaciones latinas importantes. En el condado de San Diego, California, la influencia de la comunidad hispana en el proceso electoral es significativa. Tenemos una buena participación también de los votantes que están del lado mexicano. Muchos de ellos cruzan y votan en persona, otros cruzan y dejan su boleta, otros le encargan a una persona que es una gran ventaja que les transporte la boleta, lo cual se puede hacer. Ahí nada más el votante firma el sobre de entrega. A diario, cruzan la frontera entre México y el condado de San Diego aproximadamente 146 mil 800 personas, ya sea a pie o en vehículo, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de ellos son hispanos con ciudadanía estadounidense como Fidelina Leiva y José Espinosa. Pienso que sería también marcar la diferencia, ¿no? De que un punto más pueda ayudar para beneficio de nosotros los hispanos. Usted como transfronteriza, ¿qué temas son los que más le preocupan? Sí, al tema de la migración, de las deportaciones, todo eso. ¿Ya sabe por quién votas? Sí. Yo soy mexicano y aunque sea ciudadano americano no me quita el, al tener mi elección de todas maneras al momento de votar, yo sí voto, sí es muy importante el voto. Los temas por la estabilidad ahorita de la inflación, es uno de los temas que me gustaría mucho que anivelaran y la gasolina. En el condado de San Diego se han registrado 1.900.000 personas para votar en estas elecciones, de las cuales 465.302 son hispanoparlantes. Todos los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en las elecciones del 5 de noviembre, incluso si no se registraron podrán hacerlo el mismo día de la elección. Con uno, Alberto Elenés.